proyecto de ley que introduce diversas enmiendas al Código Penal en relación con el delito de incendio, que cumple su primer trámite constitucional en el Senado y que se originó en moción y mensaje ahora refundidos. La moción, señor presidente, signada a boletín número trece mil siete y seis guión cero siete de los senadores y el mensaje, señor presidente, signado a boletín trece mil siete diecinueve guión cero siete de su excelencia, presidente de la república. Se dio cuenta de estas iniciativas en la sala del Senado en sesiones de trece y dieciocho de agosto de dos mil veinte, respectivamente, disponiéndose a su estudio por la Comisión de Seguridad Pública y a continuación por la de constitución, legislación, justicia, y reglamento. En esta sesión del dieciocho de agosto, además, la sala acordó refundir ambos proyectos. Por tratarse, se ha sido presidente de una iniciativa de artículo único con discusión inmediata y de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento veintisiete del reglamento de la corporación, correspondería que la comisión proceda a discutirla en general y en particular a la vez. El objetivo del proyecto, señor presidente, que fuera aprobado previamente por la Comisión de Seguridad Pública, es adecuar las necesidades contemporáneas, los tipos penales de incendio establecidos en el Código Penal, para asegurar su aplicación y evitar vaguedades en su interpretación. Para su despacho, como he señalado, se hizo presente calificación de urgencia en la carácter inmediata que vence el día de hoy. Sus señorías tienen, se les hizo llegar oportunamente el día viernes, un comparado en el que se contiene el texto del proyecto abordado previamente por la Comisión de Seguridad Pública, por la mayoría de sus miembros presentes, con dos votos a favor y una abstención. En todo caso, este comparado a su presidente se volvió a enviar hoy día en la mañana. Esa es su presión. Muchas gracias, Ignacio. Saludamos al ministro, no veo aún al ministro del interior. Ofrezco la palabra sobre la 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 cuenta, si es que la hubiera mientras esperamos al al ministro del interior, estimados colegas. Presidente. Eh, Rodrigo. No, aprovechando, no, no es estrictamente sobre la cuenta, pero tiene que ver con la con la comisión. ¿Cuándo? No recuerdo, ¿Cuándo le pusimos fecha para ver el el proyecto que que amplía plazo y que se hace cargo de todo el reinicio de de la tramitación en el poder judicial? Eh, porque ahí se nos van a venir encima los los tiempos, si es que eventualmente no se renuevan las cuarentenas y qué sé yo, vamos a tener ahí una, vamos a tener un apuro, un apuro grande, grande, grande. Entonces, no recuerdo si le pusimos fecha o no a ver ese ese proyecto en el que había moción y también había algo del ejecutivo, entonces creo que habría una idea de juntarlo, pero tenemos que abordarlo muy rápidamente. Eh eh senador Galilea, el un poco mientras esperamos la 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 concurrencia del ministro del interior en términos de 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 tabla esta semana con algunos lo conversé o hemos cruzado información parcial. Hoy día tenemos incendio, mañana eh agua, el miércoles debiéramos abocarnos a eh estos estos dos proyectos de 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 plazos judiciales, si pudiéramos decir, nosotros lo despachamos de la sala, agradecer unánime, bueno, todos participamos, vamos muy bien, pero me llamaba el ministro de justicia, se comunicó seguramente con ustedes que ellos presentaron un proyecto que es igual al de nosotros, pero es más amplio. Entonces tenemos que ver, yo a la tarde tengo una reunión con Rodrigo, con Pineda, con nuestro secretario Pineda, para ver cómo cómo calzan los dos proyectos, teniendo en cuenta que uno está aprobado en en general, el otro viene eh es más completo, incluso en el primer proyecto hay un proyecto, valga la redundancia, de Pedro Araya, que también nos invitó a, o sea, partimos de un pequeño plazo, después pasamos a varios plazos y varias indicaciones, y hoy día el gobierno tiene un proyecto más amplio, entonces tenemos que converger en eso, Rodrigo, si si también puedes colaborar en eso con el ejecutivo encantado del miércoles, tener un criterio, creo que en todo estamos de acuerdo, son una serie de mejores que tenemos que tramitarlas lo antes posible, entonces ayúdame también con Rodrigo Pineda, si puede, y con el ministro de justicia, para ver de qué manera tramitamos de mejor manera, y el miércoles tenemos, resolvemos en en comisión ese ese incórdio, que creo que no es un tema de de articulado, sino más bien este técnica legislativa, te pediría ayuda eh Rodrigo Pineda, también avanzar con nuestro secretario, o lo que nos puedas ayudar también con el ejecutivo. Perfecto. Vale. Eh eh si si no hay otros temas sobre la sobre la 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 tabla eh daríamos paso a escuchar al al ministro del del interior eh sobre este proyecto, yo lo que le había pedido al ministro del interior en particular es eh poder informar sobre sobre eh estos proyectos de se estructuran luego de una de una situación bastante particular que hubo la semana pasada, un paro de cañonero, en el cual el gobierno ha firmado un acuerdo y me gustaría que el ministro se pudiera referir sobre ello. Aló, presidente. Sí. Sí. Presidente. Que. Eh de urgencia hablar porque lo llamó el presidente eh estamos esperando que regrese en cualquier momento y el subsecretario eh se va a incorporar por mientras, así que si le damos unos minutos eh podemos iniciar con el ministerio anterior. ¿Y está el subsecretario o alguien que pueda explicar el el proyecto en particular para ganar tiempo y sin perjuicio a la discusión política esperar al ministro? ¿Se lo puedo explicar yo presidente? Perfecto, si le parece a la a la a la comisión para ganar tiempo en en esta en esta discusión, poder escuchar al pero sin perjuicio de eso Gonzalo, usted el jefe de de asesores, no hay ningún problema, ex colega, y hay una diferencia obviamente aquí hay un tema político que hay detrás de esta de esta iniciativa eh sobre lo que se ha planteado en este en este acuerdo y sin perjuicio de poder hablar técnicamente del del proyecto y creo que es fundamental aclarar eso antes. Entonces, avancemos con la exposición legislativa que usted puede dar. Sí, sí, presidente, y y el ministro está presente aquí para iniciar, pero como le dije eh porque partí pero vuelve en cualquier momento. Eh bueno, puede comentar ya la comisión, este es un proyecto iniciado en mensaje por el presidente de la república con fecha dieciocho de agosto del dos mil veinte y que se ha llamado o conocido públicamente como el proyecto ley Juan Barrios debido a bueno a al fallecimiento que tuvo un camionero en la comuna de Victoria mientras dormía en su camión que fue atacado e incendiado el que con cerca del cuarenta por ciento de su cuerpo quemado y después de dos dos semanas falleció. El objetivo del proyecto era eh perfeccionar los tipos penales que se contienen en los artículos cuatro siete cuatro cuatro siete cinco el delito de incendios y la figura residual del cuatro siete siete del código penal. Ah eh para evitar problemas de interpretación que pudiesen dejar fuera eh el atentado incendiario a camiones de carga. Hoy día eh según lo ha manifestado en la propia fiscalía del ministerio público no se les puede aplicar a a los transportistas y el cuatro siete cuatro ni cuatro siete cinco y por lo tanto esos actos terminan siendo condenados por la figura residual del cuatro siete siete que tiene una pena bastante baja eh de hecho la mayoría eh de los casos se aplica el el mínimo de la pena y eso en el fondo es que la persona imputada por eso queda en libertad cumpliendo eh la pena en su domicilio eh o en libertad por eso eh presidente es que en el artículo cuatro siete cuatro tratábamos de extender el tipo penal incorporando la frase vehículos motorizados lo mismo hacíamos con el cuatro siete cinco y en el caso del cuatro siete siete decíamos que cuando dicho ilícito caía en el en la figura residual del cuatro siete siete pero se había intimidado a los pasajeros o a los conductores a bajar para después incendiar el vehículo la pena contenía en este eh artículo residual eh o sea figura residual aumentar en un grado eh el proyecto se debió en la comisión de seguridad ciudadana eh bueno se hicieron varias ahí eh propuestas eh de modificaciones y en la última sesión eh se llegó a un texto distinto presentado por el ejecutivo pero patrocinado por los senadores eh CAS y la senadora Zavar en donde recogieron eh aportes que hicieron el profesor Matus y el profesor Couso en la discusión del proyecto de ley con lo cual eh se hizo una actualización más completa de los tipos penales del cuatro siete cuatro y cuatro siete cinco incorporando otras situaciones además de las de vehículos motorizados por ejemplo instalaciones de agua potable, de electricidad, etcétera, en general algunos eh puntos críticos o infraestructuras críticas relevantes que hoy día o cierto se podrían estimar que en la en la intención del legislador original pudiesen haber estado incorporado eh y además se eliminó el aumento de pena establecido en un grado en el residual del cuatro siete siete y eso se modificó por incorporar específicamente el tipo de eh parar un vehículo, hacer descender a a sus pasajeros o a su conductor e incendiarlo en el artículo dos seis cinco perdón dos seis ocho seis ¿Ah? En el sentido de que eh los profesores consideraban que ese tipo penal era el más adecuado a modificar para establecer la sanción correspondiente y por ende se incorporó ahí la descripción de este tipo penal estableciéndose una una pena que si bien es mayor eh o igual perdón igual en su grado mínimo a la que se establecía en el proyecto del ejecutivo para la figura residual es menor en cuanto a su límite máximo y por lo tanto eh se entiende que puede ser más proporcional eh y más acorde y más en armonía ¿No cierto? Con las distintas sanciones que establece el código penal en la materia. El ejecutivo tomó a bien ¿No cierto? Esta recomendación de los senadores eh y por lo tanto consideramos que si ese es un texto que reúne eh una voluntad política importante y además es lo que los técnicos y profesores que han asistido a la comisión consideran que es la forma más adecuada de de plasmarlo en la reforma del código penal para el ejecutivo se siguen cumpliendo eh los objetivos propuestos por presentar este proyecto y sin duda que eh esperamos que se apruebe así en la comisión eso es lo que le puedo señalar al presidente Gracias eh Gonzalo por la por la exposición eh sin prejuicio seguir esperando al ministro del del interior ofrezco ofrezco la palabra y Pedro. Presidente. Bueno, pues también saludar a nuestro invitado y obviamente más allá de que hay una modificación de carácter penal en esto esto claramente es una discusión de más bien a mi justo eh de corte político. Yo tengo varias dudas de carácter técnico respecto al proyecto y por eso me gustaría preguntarle eh cuál va a ser el el tratamiento que le vamos a dar eh respecto de quiénes van a ser además invitado a este proyecto porque o sea por ejemplo me gustaría conocer de parte del ministerio público cuáles son los problemas interpretativos que hay que requieren esta modificación eh legal que se está planteando o sea por lo pronto me gustaría pedirle al ministerio público un detalle de todas las causas por delitos de incendio que se están tramitando en el país en cuanto se ha logrado esclarecer cuánto están en juicio en cuáles efectivamente han tenido este problema interpretativo en que un tribunal eh rechazado aplicar cierta pena porque no está tipificado correctamente. eh lo último eh Pedro un un Pedro un 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 minuto si si usted está solicitando un oficio en eso sería importante si lo lo acordamos creo que es es relevante esa precisión si la hacemos solo la consulta al ministerio ministerio público también a la Corte Suprema por la jurisprudencia que pueden haber haber establecido en en casos creo que es importante eh poder direccionarlo y que usted le colabore ahí al a la secretaría para redactar ese ese oficio en los términos que señalar de levantar información si hay dificultad en en la constitución del tipo y por otro lado desde el punto de vista de la de la jurisprudencia y la Corte Suprema. ¿Habría acuerdo de solicitar eso, estimados colegas? perdón, Pedro, adelante. Yo me pongo con la secretaría porque efectivamente si el ejecutivo está utilizando como argumento que aquí hay un problema interpretativo, a mí me gustaría saber cuál es el problema interpretativo porque yo hasta donde sé lo que he podido ver puede que esté equivocado porque uno no está al día mirando todo lo que pasa en todos los tribunales pero no conozco fallos en que se haya dejado exenta responsabilidad penal a una persona en un delito de incendio por problemas de edificidad. Entonces eso me gustaría descartarlo desde ya. Y lo otro, o sea, muy preliminarmente, en el nuevo inciso final del cuatro siete siete no me queda claro cuál es el bien jurídico tutelado y que se está tratando de proteger con este nuevo artículo. No lo tengo muy claro porque eventualmente podría ser un concurso con el doce y ocho sexy si es que efectivamente o eventualmente una figura o algún otro tipo de figura penal. Por eso tengo mis dudas respecto de la redacción que se está proponiendo para el cuatro siete siete porque si uno siguiera la lógica contraria lo que estarían buscando es que la gente no se bajara del vehículo y que lo incendiaran con las personas adentro. Entonces no sé, no me quedo protegido en el en la modificación del cuadro. Eso por eso me gustaría que además de la exposición que va a ser el ejecutivo, poder tener un par de profesores de derecho penal distintos de los que participaron en la Comisión de Seguridad Ciudadana que también puedan dar una mirada porque yo no no logro desistir con claridad cuál es el sentido de de la modificación del cuatro siete siete. Eso presidente preliminarmente. Gracias, gracias Pedro. Don Ignacio. Presidente, si me permite solo una una un antecedente para la precisión de los señores senadores y la señora senadora, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene que pronunciarse respecto del texto que fue aprobado ya por la Comisión de Seguridad Pública. Ese texto que fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública no incluye una modificación del artículo cuatro siete siete. Se le envió a los parlamentarios un un texto comparado con la legislación vigente, el proyecto original y el texto que la Comisión de Seguridad Pública aprobó y que es aquel respecto del cual esta Comisión de Constitución tiene que pronunciarse. Gracias Ignacio por la por la aclaración y veo ahí presente al al ministro del interior que se ha hecho presente. Ministro, un gusto saludarlo. Eh habíamos dado ya comienzo a la a la sesión eh su asesor eh jefe de asesores había informado eh sobre el el texto lo 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 que incluye las modificaciones pero eh antes de adentrarnos en esa discusión eh a mí me me preocupa tremendamente porque lo señalaba ya el senador Araya más allá del del proyecto de ley en cuestión que estamos sobre el cual nos vamos a pronunciar eh aquí hay un debate político de fondo y a mí me preocupa enormemente tengo acá a la vista el proyecto de ley de el 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 acuerdo que firmó el gobierno me imagino eh con a través suyo con el un sector del gremio de de transportistas de que eh firmaron para levantar un paro un paro eh bastante eh extendido la semana pasada y en el cual se establece que adicionalmente el gobierno ha presentado trece proyectos de ley al Congreso Nacional que permiten fortalecer el resguardo al orden público y la seguridad ciudadana eh dice de estos proyectos de ley once ya cuentan con la urgencia necesaria para impulsar su pronta tramitación adicionalmente el gobierno ha decidido colocar suma urgencia el proyecto de tanto tan policía eh primera cosa yo quiero decirle que lo que firma el gobierno y firme más encima con con transportista eh deudosa origen democrático eh a mí no me no me no me obliga como como senador primera primera cosa y segundo me gustaría un poco una referencia política uno leyendo en este en este extenso acuerdo apoyo a las víctimas ustedes eh establecen unas indemnizaciones a todo evento lo anterior se llevará a cabo a través de un programa especial solo para aquellos dueños o conductores de vehículos motorizados que sean víctimas de delitos terroristas eh nosotros nuevamente estamos incorporando ese elemento de terrorismo en situaciones que yo sepa y lo decía Pedro Araya en la opinión no sé dónde hay condenas de delitos terroristas por este tipo de situaciones de quema de 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 camiones o delitos de incendio entonces si mismo los conductores afectados por actos terroristas que reciba recibirán una compensación que cubre la diferencia entre la cobertura del seguro de cesantía y el sueldo base estipulado en su contrato de trabajo entre el momento esto eh señor ministro yo entiendo la labor del ministro del interior y y más encima cuando le hacen un paro sus sus amigos camioneros pero a mí me parece que excede un pocos determinados marcos de de acuerdo y señalarle que más allá de la decisión del gobierno este es un gobierno que que gobierna para para quienes le interesa o gobierna para todos los chilenos pero ustedes deciden ustedes son el ejecutivo y yo no no voy a hacer una objeción porque haré una crítica política sobre ello pero colocados en la comisión de constitución legislación y justicia y reglamento por un proyecto impulsado por este acuerdo yo le pido ministro con con el respeto y siendo habiendo sido usted colega de nuestra comisión eh una una aclaración sobre esta situación no yo no al menos no voy a legislar sobre presiones más allá de las urgencias que ponga el ejecutivo y sobre compromisos que ha hecho el el gobierno el ejecutivo con un gremio minoritario y claramente sedicioso en muchas en muchos sus planteamientos los escuchamos en el desabastecimiento pero decirle solo termino con eso que a propósito de los afectos de los pequeños efectos que hubo yo quiero decirle que aquí en mi región en la región de los ríos hay mucha gente que no solo se quedó sin benzina se quedó sin sin servicio se quedó sin sin verduras se quedó con una serie de situaciones incluso muchos trabajadores quedaron con menos sueldo a pesar de toda la crisis que tenemos porque en sus empresas no pudieron despachar los productos o los insumos y eso inciden los bonos de los propios trabajadores entonces que esto no incidió o que el paro era al en la vereda del camino no me vengan con ese cuento señor ministro del interior don Gracias presidente. Víctor Pérez Varela tiene la palabra. Muchas gracias presidente estoy muy contento primera vez que estoy en la comisión de constitución desde el día veintiocho de de julio que participé en la última sesión de esta comisión así que quiero saludarlo a todos llegados con ustedes también a la secretaría a quien me reemplaza brillantemente como es la senadora de Sperger y por lo tanto creo que es muy oportuno lo que estoy planteando es que sin duda toda la legislación y todos los temas que se debaten en la comisión de constitución legislación y justicia tienen un chafondo político que forma parte digamos de la de la vía política del país y por lo tanto no nos debe llevar a a sorpresa de que eh todos estos proyectos tengan un chafondo político significativo tan como planteamos en la comisión de seguridad ciudadana que aprobó este proyecto por por mayoría la decisión del gobierno de impulsar este proyecto no está directamente relacionado a a la al paro que usted menciona sino que a la muerte de un chafondo de un trabajador de camiones que sin duda dejó a su familia en una situación realmente compleja y que los choferes de los camiones han pedido siempre poder llevar adelante eh diversas eh medidas de de protección y por eso antes de que se iniciara este paro presentamos este proyecto con con los gremios y con los de choferes de camiones porque en el juicio va en directa relación a la protección o a darle una señal de protección y por lo tanto ese es un contexto político en el cual estamos discutiendo y se debe discutir en este proyecto trabajadores que en el ejercicio de su función que entran a la arma mercadería que usan los camiones como morada y que por lo tanto se estacionan en distintos lugares recritados en la carretera que son atacados y y a raíz de esos ataques que esa persona fallece no hay duda que viene a ser una señal de atención para poder eh mejorar esta la legislación que tenemos que no considera a la a hoy día al camión ni considera ningún medio de transporte como morada y por lo tanto la gravedad del delito o la gravedad de la pena que está establecido si este mismo hecho sucede la propiedad ya sea la empresa o la propiedad del trabajador tiene una determinada penalidad y lo que es lo único que nosotros queremos en esta en esta en este proyecto de ley es que esa misma penalidad que puede ocurrir digamos en en una propiedad en un bien inmueble se suceda en un bien inmueble como es en un medio de transporte porque es usado es usado eh y particularmente en las regiones de nuestro país como el lugar de eh de vida durante mucho durante muchos días por por los choferes así que por lo tanto es en la comisión de seguridad siempre se llevó adelante un debate muy exhaustivo participaron destacados profesores incluso algunos que cuando yo era senador en la comisión de constitución estuvieron presentes eh en los debates que nosotros llevamos y por ende las modificaciones que yo planteaba en la comisión de seguridad creo que van en el sentido correcto estamos abiertos a que la comisión de constitución el senado realiza ese debate técnico realiza ese debate jurídico con verse con otros especialistas para poder llegar a un texto que en definitiva resuelva adecuadamente el el interés que tiene este proyecto que es de proteger a trabajadores que eh eh y esas digamos un medio de transporte como morada como son particularmente los choferes de transporte terrestre eso con respecto a un de la discusión de este proyecto y jamás se ha pasado por la mente ni a quien habla porque conozco el trabajo de la comisión y el trabajo de Senado fue treinta años parlamentario que generaba una presión ahora y por lo tanto sientas absolutamente desligado de cualquier presión porque no hay para nada el interés del gobierno y en el acuerdo el gobierno llegó con los transportistas lo que hicimos fue comprometernos nosotros como gobierno a colocar las urgencias para que estos proyectos sean tramitados no para que sean aprobados sean tramitados porque ya los habíamos hecho y ya los habíamos presentado porque consideramos absolutamente imprescindible como ejecutivo tener herramientas que nos permitan enfrentar de una mejor manera el fenómeno delictual el fenómeno de las pantas el fenómeno de las organizaciones criminales para poder eh tratarlas de una mejor manera de casa el estado el estado el estado democrático tiene que tener herramientas y ahí están los los trece proyectos que nosotros consideramos eh que tienen relevancia sobre este tema y y será el congreso en definitiva resuelva aprobarlo de hecho esta comisión de constitución legislativa perdón o el senado particularmente la comisión de seguridad y defensa y la comisión de constitución dos de ellos nos han aprobado por apta mayoría o casi unánime mente como es la comisión de constitución el tema de la estructura crítica y como es la comisión de defensa y de seguridad que es la ley de inteligencia son proyectos que a nuestro juicio son muy relevantes y que han tenido el respaldo del senado tanto en sus comisiones como en la la sala y esperamos que poder detrabar los de la cámara de diputados y así como en otro eh a lo mejor no va a haber acuerdo que forma parte del debate político que necesariamente se se tiene que dar en estos dos que yo le menciono presidente y en otros creo que hay algo logramos un gran acuerdo en el senado y creemos que forma parte de mejorar democráticamente instituciones que son fundamentales particularmente la ley de inteligencia así que eso tiene el sentido y los grupos de de trabajo que tenemos con las policías y con los gremios que es para ir como con la legislación que tenemos que que tenemos logrando medidas que impiden que a la gente le quemen los camiones que a la gente le quemen las casas que a la gente le quemen la en su capital de trabajo que sin duda eso es un hecho que verdaderamente el estado debe recarguer y debe resguardar con respecto a la protección de de las víctimas más allá de las expresiones que usted leía presidente este es un programa que fue instituido años atrás que tuvo su expresión alrededor de cuatro años un programa que realiza cercotec un fondo especial por lo tanto por eso si usted continúa la lectura de ese proyecto es fortalecer que tiene una serie de de requisitos programa que tuvo su origen básicamente lo que fue el paro también de camineros del año dos mil quince o dos mil dieciséis no recuerdo exactamente bien la la fecha donde se inició también un programa de reparación de camiones y lo que nosotros estamos buscando fortalecer ese programa que ha permitido alrededor de los últimos cinco o seis años ayudar a los cincuenta o sesenta propietarios de camiones para reparar o comprar nuevos camiones porque uno de los requisitos que establece ese ese programa es que nosotros no modificamos que sean aquellos que tengan no más de cuatro o cinco camiones y por lo tanto sean personas que pequeños eh pequeños propietarios de camiones pequeños empresarios de camiones no las grandes flotas que comúnmente uno ve en la carretera con nombres que puede identificar absolutamente en ese contexto político presidente nosotros trabajamos y eh establecimos eh este acuerdo para evitar de que lo que usted menciona fuera se fuera transformando en un hecho común a lo largo del país porque sin duda el tema del de que el crecimiento se fue tornando una amenaza y el esfuerzo del gobierno fue a través del diálogo poder lograr eh esos acuerdos que sin duda son sometidos por supuesto a la opinión pública son sometidos a la política son sometidos a la análisis eh posterior lo importante es que el el círculo de los hechos de violencia se logró eh por ponerle un paro de camiones que reitero en distintas partes en los últimos años han hecho consecuencias extraordinariamente graves en el paro de 2016 o 2015 eh durante las 24 horas nadie pudo ingresar a la región metropolitana y sin duda eso dicta mucho de las dificultades que pudimos vivir eh en regiones normalmente nadie espera ni el gobierno además el gobierno espera que se realicen estas movilizaciones que se realicen estos paros porque lo único que genera es incomodidad pero nuestro fundamento para enfrentar este tema era básicamente la situación de la narcanía y por lo tanto que el estado cuente con instrumentos legales que le permitan enfrentar los temas de violencia con con no con la prioridad que uno puede enfrentar el día de hoy en segundo lugar avanzar todos los temas de la protección de las víctimas que es algo que el estado en diversos áreas ha trabajado ya ya establecido políticas al al respecto y sobre todo eh mejorar las las condiciones de seguridad para hacer la acción policial más eficaz que también es una responsabilidad responsabilidad nuestra ahora con respecto a este proyecto en todo momento estoy de acuerdo con el senador Araya que tiene que ser analizado técnico y jurídicamente con precisión creemos que ese trabajo fue realizado en la Comisión de Seguridad con destacados penalistas que comúnmente van a la Comisión de Constitución pero estamos abiertos a que ese debate se haga con los penalistas los especialistas que la Comisión de Constitución también invita para poder verdaderamente arribar a una a un texto que nos permita que hace el derecho y que sobre estos temas verdaderamente avancemos sobre de una manera eh adecuada el tan como también escuché la creo que también es el 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 bien jurídico protegido no hay duda que son las personas en este punto porque eh el impacto que tiene eh nosotros vamos a conversar con víctimas tanto de personas de transporte público que han tenido que han sido asaltados hechos bajar como en lo que son eh los los delitos que se producen en cualquier parte del país que que las personas son hechas bajar es un impacto extraordinariamente grande y por lo tanto creemos que eso si bien es cierto debe tener una penalidad mucho menor si se quema el camión con las personas arriba y fallece o en la otra hipótesis de que he visto que existían personas arriba sin causar la muerte ese impacto también tiene en nuestro juicio ser sancionado más prácticamente que el hecho de que si se baja la gente prácticamente es como una especie del impacto que se produce en las personas es muy grande el impacto que se produce en las familias eh eh medido hay estudios psicológicos sobre esta materia eh hacen que las personas se demoren mucho tiempo recuperarse eh y por lo tanto nosotros estamos abiertos al análisis jurídico que ustedes hagan el análisis jurídico que hagan por los por los profesores que ustedes inviten y poder así arribar a una norma que verdaderamente tenga eficacia. Gracias presidente. Gracias. Gracias ministro. Antes de de dar la palabra al resto de los colegas eh también encontrar o o subrayar que en este acuerdo suscrito con con los camioneros entre otras cosas también no solo se mete al banco al a Cercotec sino que también dice el gobierno solicitará al banco estado estudiar la posibilidad de otorgar créditos especiales eh yo no sé bueno el presidente del banco estado está dedicado un poquito a al autobombo en estos días de de candidaturas y y hoy día están cerradas las sucursales a lo largo de todo Chile entonces yo le pediría que también más que comprometerlo a estos créditos también el banco estado cumpla su labor de representación en todo Chile y que las sucursales las pequeñas comunas que son fundamentales se dedique a eso más que estar eh solicita comprometiéndose a estos créditos a mí me encantaría que otros gremios otros sectores los taxistas los colectiveros los transportistas escolares eh la gente que perdió los pescadores artesanales también tuvieran este trato de celofán de o sea de 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 terciopelo para para estas instituciones y particularmente en el banco estado que vemos que su presidente eh está dedicado un poquito a a a autogenerarse encuesta pero eh presidente o presidente adelante ministro y ofrecemos la palabra a los colegios usted sabe que le tengo un profundo aprecio y afecto por varias razones pero eh lo que este fin de semana vivió el banco estado de gracia un motivo de especial preocupación para todos nosotros lo que tuvo fue un ataque en México muy profundo a través de un virus eh penetrado digamos al tema operacional y que hace que tengamos que trabajar con mucha tranquilidad de no reabrir eh las sucursales para que no existan traspasos se logró evitar eh en las cuentas a la gente del banco del estado que no es la cuenta de las personas más 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 rica de nuestro país sino que eh son de bastos sectores de gracia y medio vulnerables que tienen sus cuentas en el banco del estado no fueran traspasados y se hizo un trabajo muy duro el fin de semana esto de ese motivo de mucha preocupación porque por primera vez es una actividad bancaria sufre un ataque a esta naturaleza en nuestro país como usted bien leía presidente eh lo que hace el gobierno es solicitar el gobierno no tiene atribuciones por la realidad la neca en el banco del estado de imponer una determinada pero sin duda cuando respecto a situaciones de esta gravedad de víctimas de hechos tan violentos puede solicitarle ah por eso el el fondo de la ayuda está en un programa que existente es un programa que tiene su origen años atrás que es el fondo para víctimas de cercotec para la reparación o reposición de gracias presidente gracias ministro antes de dar la palabra me me parece bien que usted aclare que hubo un ataque y hay una situación de un virus en el banco estado yo solo humildemente como presidente de la comisión le le pediría que el presidente del banco estado informe eso el fin de semana y no sobre su vida personal o sobre su su condiciones de vida yo creo que también un mínimo de rigurosidad y no frivolidad de las autoridades un pequeño consejo también ministro con mucho respeto eh la frivolidad en las instituciones cuando uno está en altos cargos tiene que dejarse de lado con mucho respeto eh estimados colegas se ofrece la palabra estimados senadores están inhibidos en en opinan don Rodrigo Galilea lo veo ahí ansioso tiene la palabra bueno no había pedido la palabra presidente pero ya que me la entrega quiero aprovechar de saludar por supuesto al ministro del interior ex integrante de esta comisión y a su subsecretario Juan Francisco a ver yo creo que eh no nos debemos eh confundir presidente porque este proyecto de ley efectivamente no tiene nada que ver con la movilización de los camioneros la semana los últimos diez días eh y tal como lo dijo el ministro del interior tuvo tuvo su razón de ser en una moción parlamentaria y también después una ejecutiva con la muy desgraciada muerte de Juan Barrios que dormía en su en su camión entonces este proyecto que de lo que se trata básicamente hasta donde yo lo he podido ver es eh mejorar la la el tipo delictual que eh como viene el código penal redactado hace muchísimos años eh cuando hablaba de morada hablaba solo de edificio y en la y en la actualidad los lugares de morada pueden ser muchos entre ellos un un camión y por lo mismo también eh se aprovecha la instancia para mejorar y complementar eh el tipo penal eh si ustedes miran el artículo el 474 que simplemente se refería a edificio tren de ferrocarril buque u otro lugar cualquiera los eh profesores que participaron en la en la comisión de seguridad eh hicieron una eh una un listado mucho más exhaustivo de los lugares en los cuales uno comete un delito especial o agravado si es que provoca un incendio que son lugares que por supuesto no estaban en la en la a vista del legislador en el año en que se dictó el código penal simplemente porque no existían entonces de ahí viene edificio aeronave buque plataforma naval vehículo motorizado instalación sanitaria almacenamiento transporte combustible distribución de generación eléctrica portuaria aeronáutica ferroviaria incluyendo trenes subterráneos o cualquier otro medio de transporte en fin eh lo que hace este este proyecto de ley a mi juicio presidente es simplemente actualizar lo que es eh la el tipo penal que fue construido en una época en que no existían muchas de estas muchas de estas instalaciones en que además el 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 concepto de 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 donde uno duerme también era mucho más restrictivo de lo que era probablemente en esa época y por lo tanto lo que viene a hacer es a comprender todas las situaciones de la vida moderna llevado al delito de incendio con o sin personas eh cosa de tratar de inhibir un delito lo que es muy complejo eh todo lo hemos visto en general eh yo en la experiencia que hemos tenido los últimos años en Chile eh de lo que más o lo que más cuesta combatir finalmente es el incendio piense que es algo completamente que se escapa de las manos sea que incendien un bosque sea que incendien un edificio sea esto ha pasado en la región del Maule para las regiones más al sur en el centro de Santiago cuando se generan incendios eh incendios de magnitud e incendios simultáneos la verdad de las cosas es que la la capacidad de llegar a combatirlos es sumamente sumamente limitado sumamente limitado y por lo tanto a mí me parece apropiado de que eh que todos sepan eh y sobre todo aquellos que andan con malas intenciones de que aquí se van a enfrentar a a un tipo penal agravado eh porque efectivamente el incendio es eh de acuerdo a lo que todos hemos podido ver en áreas rurales en ciudades etcétera cuando se coordinan eh y se incendian y más encima son incendios de magnitud importante y y simultáneo la verdad es que no hay cuerpo bombero que sea capaz de de combatir esto no hay brigadas de CONAF que sean capaces de combatir esto y por lo tanto creo que que aquí tenemos que poner una atención muy muy especial ya ya combatir los los incendios de la naturaleza vemos no sé si ustedes habrán podido ver lo que está pasando en California en Estados Unidos eh el país más rico del mundo no tiene cómo diablo hacerle eh frente a incendios de magnitud lo que pasó en Australia el año pasado se fue se va de las manos y se va de las manos y si a eso le sumamos intencionalidad sea en ciudades sea en sectores rurales la verdad es que pone en jaque toda la la infraestructura y la capacidad de un país para eh mantener la infraestructura y por supuesto la salud y la vida de las personas así que yo presidente no haría yo yo sé que usted lleva y pone la cuña en en el acuerdo con los camioneros eh pero yo creo que eh tenemos que nosotros tener la la capacidad de aislar eh lo que fue a esa manifestación los acuerdos que a los que llegó el el gobierno que no tienen que ver con legislativo si uno lleva lee bien ese acuerdo eh lo que tiene que ver con lo legislativo no hay ningún compromiso ahí es simplemente se hace un 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 enunciado en que se explica simplemente lo que el gobierno ha hecho en temas de de seguridad o legislación en contra de la violencia eh pero la los compromisos van por otro lado eh podrán gustar o no gustar por supuesto que eso es opinable para cualquiera pero a mí me parece que están dentro del marco de razonabilidad en lo que el ministerio del interior eh pudo hacer para 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 dar tranquilidad a un sector importante que se manifestaba y que está siendo constantemente agredido en la en algunos sectores carreteros del país y por tanto había que hacer frente a este tema pero aquí estamos frente al tema incendio y por las razones que explicaba anteriormente el incendio es algo que se sale completamente de los márgenes normales por la magnitud y por la dificultad de combatirlo y por lo tanto eh yo creo que el tipo modernizar el tipo penal de acuerdo al muy buen aporte que hicieron los los profesores Matus y Couso más la colaboración de los parlamentarios y el ejecutivo creo que es un es un aporte que que deberíamos considerar eh para nuestra legislación penal muchas gracias presidente gracias gracias eh senador Galilea se ofrece la palabra eh Pedro Araya eh dos cosas yo entiendo que el según lo dijo el secretario el cuatro siete siete no es motivo de discusión dado que fue rechazado por la comisión de seguridad pública así es señor secretario no ya entonces eso despeja parte de la discusión pues en teoría la comisión no tiene que pronunciarse respecto a ese inciso salvo que eh algún senador lo incluya en como indicación pero entonces no me voy a pronunciar respecto al tema ahora respecto del resto del proyecto yo sigo teniendo mis dudas porque y por eso insisto en que creo que es importante que el ministerio público pueda aclarar dónde están las dos interpretativas porque siguiendo la línea que dice nuestro colega Rodrigo Galilea uno podría pensar que efectivamente hay un problema de tipicidad penal pero yo tiendo a pensar y así lo creo yo siempre que cuando uno pone o ejemplifica en los tipos penales siempre puede correr el riesgo de quedar eh alguna descripción fuera y eso sí puede transformarse en un problema de de tipicidad que se puede entender que el legislador está dejando fuera eh alguna instalación y como consecuencia de el incendio de esa instalación no estaría penado esto llevándolo a un extremo porque yo eh de todo lo que dicen eh lo que se ha agregado en el texto que estamos discutiendo eventualmente la única discusión que uno podría tener respecto al concepto de vehículos motorizados que teóricamente no estaría comprendido eh en las normas del cuatro siete cuatro porque todas las otras instalaciones que se señalan están contempladas en el concepto u otro lugar cualquiera que ya tiene el tipo del cuatro siete cuatro o sea uno podría preguntarse perfectamente por qué por ejemplo se excluye un supermercado dentro de esta tipificación o si o se excluye una escuela o sea cuál es el sentido que el legislador haya querido poder precisar o hacer este este listado de lugares respecto a los cuales se entiende el delito de incendio cuando a mi juicio el cuatro siete cuatro está perfectamente tratado y comprende cualquier lugar eso es lo que dice la norma salvo y eventualmente ahí podría tener un punto el senador Galilea la discusión podría ser relativo a el tema de los vehículos motorizados ahora sin perjuicio de que eventualmente uno podría entender que en el caso cuatro siete cuatro si se produce incendio y la muerte de una persona anterior de un vehículo podría haber concurso de delito si es que no se aplicara el cuatro siete cuatro podría ser el homicidio con alguna de las agravantes específica entonces yo no no comparto mucho la tesis de este proyecto en el fondo de ir a a un detalle o una explicación o numeración de lugares que se entiende que se produce el delito de incendio cuando a mi juicio el cuatro siete cuatro salvo como lo digo eventualmente lo más discutible podría ser vehículos motorizados está comprendido perfectamente en el tipo penal que un tipo penal de una redacción simple amplia y que a mi juicio comprende ya todas las hipótesis de lo que se quiere modificar hoy día eso presiente gracias y pedro se ofrece la palabra el subsecretario subsecretario galista detrás de esa máscara o es eh pero ah ya subsecretario tiene la palabra que gracias presidente no lo reconocía detrás de esa estaba encapuchado exacto siento que el encapuchamiento lo lleve a duda presidente oiga eh eh claro se parecía a síchel se parecía a a síchel eh gracias presidente él es mucho más alto y flaco que yo oiga eh en el cuatro siete cuatro eh respecto de lo que señalaba presidente el el senador Araya nosotros esta esta reflexión no es nueva presidente respecto de la tipificación del delito de incendio particularmente de los vehículos motorizados y el senador Araya bien lo decía eh la verdad es que la duda se genera cuando el la figura extensiva habla de lugar especial porque el listado y no es a modo ejemplar porque muchas veces el código cuando lo cuando establece figuras a modo ejemplar utiliza expresiones eh tales como o cualquier otra pero en este caso el tipo penal es es bastante expreso presidente en cuanto a que el al que se castiga en la figura grabada y por lo tanto su interpretación debe ser restrictiva dice es quien incendiaria un edificio tren de ferrocarril buque u otro lugar cualquiera y el problema es que efectivamente el vehículo motorizado es un bien no es un lugar eh y por eso mismo es las modificaciones que estamos haciendo en el en el código penal presidente eh entendiendo que además eh el el objetivo es compartido por la comisión presidente que es que se tipifique adecuadamente y en en su figura grabada el delito de incendio cuando una persona se le causa la muerte o lesiones graves gravísimas eh que esa figura grabada comprenda eh el el incendio de un vehículo motorizado presidente y y claro que probablemente es la época del en la época del código eh no se incorporó esta figura este bien como es el vehículo motorizado y además quizá en algún otro momento el vehículo motorizado difícilmente podía ser un lugar donde se utilizaba como que se utilizara como morada sin embargo eh hoy día presidente hay diversos vehículos motorizados que son utilizados como morada y creemos que en la figura calificada del delito de incendio debe incorporar a los vehículos motorizados yo creo que en eso no deberíamos tener mayor duda eh y lo que sí respecto a la figura el el 477 presidente que efectivamente no fue rechazada en la comisión de 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 seguridad sino más bien fue sustituido su texto el el artículo único del proyecto por otro texto que no incorporaba la figura del 477 eh pero a lo que apuntaba era justamente a agravar el incendio de objetos cuando el objeto previamente al delito había sido usado eh por personas y estas personas eran obligadas a descender y la lógica ahí es si hay un mayor reproche reproche social presidente presidente y creo que en esto también vamos a estar de acuerdo con el senador Araya si hay un mayor reproche social cuando eh se incendia un objeto pero previo al incendio se utiliza la intimidación para que las personas desciendan de él eh y es es eh si podemos hacer una analogía que puede ser impropia presidente es similar a la agravación del delito de robo cuando el robo se comete con intimidación ¿no? y tal como el código eh le agrava la sanción o el reproche penal eh respecto del robo que es un delito clásico contra la propiedad cuando se afecta otros bienes jurídicos o cuando se hace plurio ofensivo al través de la intimidación y en este caso justamente sería un delito de incendio de objeto del cuatro siete siete pero con previa intimidación de quienes ocupaban eso ese objeto y por eso creemos que es razonable eh la el aumento del reproche penal en ese caso eh solo en el caso presidente de la duda porque ese texto ya no ya no es parte del proyecto salvo que algún senador lo quisiera reponer en el texto gracias presidente eh gracias subsecretario eh gracias presidente muy breve a ver yo creo que eh el proyecto va en la línea correcta absolutamente aquí eh esta comisión lo ha venido haciendo hace mucho tiempo yo creo que todos coincidimos que eh el código penal viene viene desde hace muchos años cuando se hizo no es cierto eh había muchas cosas que hoy día que que en ese tiempo no existían que hoy día existen que hay que irlo adecuando así se ha hecho constantemente por esta comisión y por el congreso en general eso es algo que siempre se ha dicho y aquí este no es un caso distinto o que se aleje de aquello eh creo que eh eh no es bueno confundir este proyecto de ley no es cierto con eh el paro de camioneros ni querer enredarlo con eso porque no me parece que eso sea lo correcto este proyecto de ley está presentado tanto en el mensaje del ejecutivo como en el eh la moción parlamentaria incluso antes de eh que se iniciara este paro y como bien señalaba tanto eh el ministro eh el ministro y el subsecretario a quien aprovecho de saludar como el senador Galilea ¿No es cierto? Aquí lo que se busca es eh eh incluir dentro de la figura agravada de eh el delito de incendio al a los vehículos motorizados figura o o figura que hoy día no existe por lo tanto aclarar una tipificación eh en ese sentido incluyendo esto dentro 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 de esta tipificación me parece que es absolutamente correcto no no creo que haya eh creo que además un proyecto relativamente sencillo que eh es de toda lógica y sentido común que eh aclara y viene a resolver problemas que eh en en el hecho se han venido produciendo se han venido produciendo y creo que la claridad en materia penal cuando sobre todo va en resguardo de la vida de las personas es lo que uno debiera priorizar presidente yo no tengo dudas que este proyecto va por el sentido correcto no tengo problema en escuchar a quien la comisión estime pero creo que la comisión estime pero creo que es un buen proyecto gracias presidente muchas gracias eh senadora eh senadora senador Buenchumilla usted conoció este proyecto en el en el debate de la comisión de de seguridad si le pediría la la palabra si nos pudiera eh ayudar en el debate para para avanzar en en esta discusión senadora senador Insulza también lo saludo está ahí en en línea también muchas gracias presidente gracias perdón presidente me me dio la palabra a mí o a José Miguel a a usted Pancho ya después yo presidente si me incluye gracias perfecto en el mismo orden presidente presidente si uno examina exclusivamente el mérito del proceso independientemente de de los otros aspectos políticos que aquí se ha conversado uno podría preguntarse si efectivamente el artículo cuatro setenta y cuatro y siguientes eh eh contemplan las hipótesis que hoy día se han presentado respecto de el incendio de un camión con resultado de muerte y si este vehículo motorizado propio del siglo veinte podría entenderse comprendido o no dentro de eh el articulado del código civil del del siglo diecinueve entonces yo eh sentí eh claramente que en la comisión de seguridad no logramos tener un un análisis eh un poquito más a fondo de 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 los tipos penales no obstante que yo le pedí al presidente de esa comisión que pudiéramos conversar entre los cinco senadores porque faltaban dos senadores y me parecía a mí que por un principio de deferencia tal vez porque aquí en la comisión de constitución tenemos esa cultura de respetarnos los cinco senadores le pedí al presidente que no colocara en votación hasta que pudiéramos lograr conversar los cinco y ver de qué manera pudiéramos tener una visión exclusivamente respecto del mérito penal de lo que aquí está en discusión entonces a mí me parece que eh la nueva redacción que se da y si uno examina la actual redacción de esos artículos creo que es una oportunidad para ponerlo al día pero tengo muchas dudas respecto de la redacción que viene de la comisión de seguridad entonces a mí me parece una buena idea que nosotros pudiéramos escuchar a dos profesores de derecho penal distinto a lo que escuchamos en la comisión de seguridad en ese caso estoy de acuerdo con lo que propone el senador Araya y en virtud de eso pudiéramos legislar adecuadamente respecto a estos tipos penales y me parece sí muy bien que se haya desechado la modificación que se pretendía introducir como un agravante al artículo cuatro setenta y siete porque yo creo que producía una una confusión respecto del respecto del tipo penal tal como estaba presentado ahí entonces en definitiva presidente yo suscribo la propuesta del senador Araya en lo que se ha señalado aquí de que escuchemos un par de profesores de derecho penal distinto y después de eso entonces entremos a la redacción misma de los tipos penales y a ver si podemos concordar legislar sobre sobre la materia cosa a la cual yo en principio no me opongo pero en la medida que hagamos las cosas con la riguricidad que corresponde eso gracias senador Buanchumilla senador Insulza muchas gracias presidente la verdad es que yo soy de quienes piensan y lo señalé en su momento en la sala del senado esto es que la que era importante que pasara esto por la comisión estos temas pasaran por la comisión de seguridad pública desgraciadamente eso no pudo ocurrir y no pudo ocurrir bien como ha dicho el senador Buanchumilla a quien yo le agradezco profundamente lo que hizo en la comisión hace algunos días atrás yo en la comisión de seguridad pública ocurrió esta prisa completamente injustificada a menos que alguien la quiera justificar porque estaban en huelga los camioneros por sacar el proyecto rápido rápido lo cual realmente hizo que se citara a cada momento por breve tiempo y yo desgraciadamente ese día tenía que ir a la reunión de la comisión del régimen interior interno régimen interno y la verdad es que no me fue posible asistir y yo lamento mucho que no haya podido expresar en ese momento yo expresé en la reunión anterior mis opiniones pero que no haya podido expresarla al momento de votar creo por lo tanto que es muy importante que esta comisión le dedique el tiempo adecuado a la discusión el segundo la segunda razón por la cual a mi juicio esto fue incómodo es porque en realidad si el tema es el incendio de vehículos ellos ocurren en distintas partes del país en distintos momentos y yo pedí formalmente que se me informara acerca de hay un tipo un tipo penal que se está creando ahí que es el que cuando una persona baja a todo cuando alguien baja adentro de un vehículo de un vehículo motorizado a todos los pasajeros y después procede a incendiarlo y eso es exactamente lo que pasa en Santiago y en Valparaíso que yo sepa no es cosa que ocurre en la laucanía sin embargo toda la discusión del proyecto de la comisión de seguridad pública fue con con voces de la laucanía a mi no me parece creo que el objetivo era demasiado obvio demasiado evidente y por eso presidente yo que estoy como decía siempre comparto mucho lo que se ha hecho acá por el en el sentido de que se requieren más expertos y también que probablemente que si el tema es ponerse agregar simplemente los vehículos motorizados probablemente eso habría sido más simple pero evidentemente no correspondía a los objetivos a los objetivos políticos de los autores del proyecto por lo tanto reciente yo solamente quiero agradecer esta oportunidad de explicar mi postura quiero espero que la comisión de constitución por lo tanto haga lo que no se pudo hacer en la comisión de constitución por la seguridad la comisión de seguridad la comisión de seguridad perdón por la por la por la por la por la por la aceleración en que había que sacar esto muchas gracias presidente gracias gracias senador Insulsa han intervenido todos los los invitados el ministro subsecretario ministro aquí estamos con un problema práctico y le pido ayuda para ser responsable desde el punto de vista de los tiempos de los tiempos legislativos nosotros en esta comisión independiente de las diferencias políticas y y y opiniones gobierno oposición eh si estamos llamados a legislar vamos a legislar y vamos a hacer bien las cosas con como corresponde creo que usted ha escuchado varias opiniones que eh permiten precisar acotar eh entender las las distintas figuras sacarlo esto yo insisto eh creo que estas discusiones cuando cuando tienen cerca o tienen estos documentos estos acuerdos eh eh situaciones tan tan complejas como fueron los de la semana pasada tiñen el debate pero quiero que lo llevemos a una discusión jurídica con los abogados con los el propio informe que ha pedido eh que hemos despachado como comisión el usted no estaba al comienzo no sé si si lo lo alcanzamos a informar el senador Araya pedía precisamente que eh eh tuviéramos un informe del del ministerio público de cuántas figuras han habido en esta petición que no han podido eh eh conformar la la acusación respecto a al al lugar donde se producía el incendio vacío y también pedimos fallos o jurisprudencia que la Suprema o las Cortes de Apelación estén estén eh digamos eh eh fallando en 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 el en el sentido eh contrario entonces lo que le pediría como nosotros estamos con discusión inmediata desde el punto de vista legislativo de tramitación tendríamos que proceder a votar ahora pero creo que tenemos consenso Luz, Rodrigo que tenemos que escuchar eh a estos constitucionalistas y poder ponernos de acuerdo con eh esos informes entonces lo que le pediría y al ejecutivo de qué manera renuevan la 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 urgencia para poder abordarlo con 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 los elementos que señalaba además el senador Insulsa y el senador eh Huanchumilla son integrantes en en paralelo de la comisión de seguridad ciudadana y ahí eh observaban una situación que nosotros no vamos a hacer aquí en la comisión de ganar por una mayoría circunstancial que no está la oposición no está el gobierno o tenemos dos que le consta en su condición de ex senador que en esta comisión siempre se consigna se espera y se incluye la opinión aunque sea disidente o minoritaria porque eh creo que así se hace una mejor legislación entonces como estamos en la orden del día yo lo que le pediría ministro es con 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 el equipo legislativo como renovamos la urgencia para no quedar fuera de de la discusión inmediata que ustedes señalaban pero claramente no estamos en condiciones de votar hoy día sin esa información y poder citar a una próxima sesión con algunos penalistas que les pediría que nos hicieran llegar la información y eh apurar este informe si es que no está escrito invitar a alguien del misterio público o de la corte suprema que nos ayudará también en en la jurisprudencia señor ministro le quiero decir que me emociona que te voy a ayudar en el interior pero pero sin duda pero sin duda es razonable digamos seguramente razonable que la la comisión genere una sesión adicional para escuchar a los del centro y poder resolver así que no tendríamos un problema en esa solicitud suya perfecto gracias ministro creo que que es correcto para efectos de no quedar incumpliendo la la discusión inmediata que era la 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 urgencia con la cual se había asignado este este proyecto y también esto demuestra una una buena coordinación con la comisión de seguridad ciudadana que no obstante la la votación el senador el senador el senador si mal no recuerdo que él se abstuvo y mi solidaridad también senador eh con con esos ataques que usted recibió injustamente de acusarlo de de ser partícipe del terrorismo otras aberraciones por haberse abstenido conozco su rigurosidad eh política y y y jurídica para haberse abstenido frente a una discusión que claramente era simplemente una mayoría circunstancial creo solo que fue muy muy eh eh cuidadoso en las palabras que le señaló a a al señor Pérez no el ministro el señor Pérez de de del volante eh porque creo que eh fueron yo las habría cargado con un poquito más de de intencionalidad pero así es la vida eh estimados 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 no me cae duda presidente no me cae duda ni solidaridad ni solidaridad ninguna ninguna estimados estimados colegas les pediría en los constitucionales en los penalistas perdón eh poder reforzar esa esos puntos que que han hecho hizo Pedro hizo bueno todos Rodrigo cómo podemos tomarlos y eh eh a la secretaría de qué manera desde el ministerio público podemos tener también los informes que 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 hemos estado discutiendo eh Rodrigo perdón Galilea sí que a ver yo entendería que los de los acuerdos que estaríamos tomando es invitar al ministerio público a la fiscalía para que el fiscal nacional envíe a alguien eh dos el informe de la Corte Suprema eh escucharíamos un par de de profesores de derecho penal además pero yo creo que que sería bueno de todas maneras invitar al menos uno de los profesores que participaron en la Comisión de Seguridad de todas maneras el análisis por los dos eh que fueron matos matos y cosas entonces para que la Secretaría lo coordine para la próxima reunión simplemente eso de de todas maneras de todas maneras senador y también ahí al eh eh Insunza o o algún otro senador que que no participa en esta comisión pero estuvo en la otra también que nos puedan acompañar para para dar la discusión cuando nosotros planteamos termino con esto cuando nosotros planteamos en su momento la la complementación desde el punto de vista de seguridad ciudadana con los elementos de seguridad ciudadana que es su mandato y respecto a la Comisión de Constitución como segunda comisión revisora en los tipos penales es precisamente para precisar en esto y poder generar un debate y cuando tú estás legislando y por eso reitero que que no es bueno discutirlo a propósito de tal acuerdo si tú discutes un proyecto un tipo penal para todo Chile y es sobre esa discusión si hay temas y los constitucionalistas y el Ministerio Público lo señalan uno lo 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 puede puede discutirlo entonces creo que vamos por un buen por un buen camino de discusión para efectos de precisar lo que lo que tengamos que hacer. Estimados colegas, ministros, subsecretarios, jefes de asesores, si no hay más palabras pedidas para para poner término a la a la sesión. No hay más palabras pedidas y antes de levantar la sesión señor ministro del interior asiche el en en capítulos que nos cuente la vida pero que también nos cuente la vida de 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 cómo funcionan las las sucursales y que se informe adecuadamente a en el horario de lo menos los matinales escuchando. Sí.